Muy buenas tardes, bienvenidos al canal. Bueno, decía Forbes que actuar sin pensar es como disparar sin apuntar. Es como ir con un pollo sin cabeza, efectivamente. Y es que es lo que le pasa a mucha gente, que entra al mercado y bueno, pues que dispara pero no apunta. Y eso es lo que tiene, el ir como un loco, el ir sin las palancas que hablábamos ayer de Napoleón, ¿vale? Esa palanca del miedo y esa palanca del interés. Entonces, si tienes interés y actúas, te quitarás ese miedo que tienes en el mercado. Para eso, fórmate. Y hablando con una persona me decía, es que no tengo dinero. Coño, pues por eso, cojones, por eso. O sea, si tú resulta que estás disparando para todos lados, es que no me fueron porque no tengo dinero. Primero, ¿para qué inviertes? Si no tienes dinero, ¿para qué inviertes? Eso es lo primero. Segundo, si inviertes sin formarte, estás pegándote tiros en el pie y sigues, y sigues, y sigues. Y luego lloras. Y ya le digo, ¿y si yo te pongo 20.000 dólares, una cuenta con 20.000 dólares para que hagas trading? Eso, entonces. Ah, bueno, si haces eso, sí, claro. Es decir, así es fácil. Bueno, pues claro. Pues estaros muy atentos. Estaros muy, muy atentos. ¿Buscabais una oportunidad? La vais a tener. En breve. Venga. Comenzamos. Bueno, pues ya estamos por aquí. Lo primero que vamos es a PrimeXBT para ver esta operación que tenemos aquí abierta del otro día. Y dije, venga, pues sí. Compré 58, luego compré un poquito más arriba, he hecho una media un poco rara. Pero bueno, está bien porque, claro, me interesaba la ruptura de la media de 50. Así que, en principio, ruptura de la media de 20, un poquito antes la que compramos, y luego la ruptura de la media de 50, pues tenemos ahí un popurri, un precio bastante majete. ¿Qué pasa? Que hemos pasado la media de 100, nos encontramos con la de 200, y ahora nos apoyamos en la de 100, que tiene este cruce, un cruce muy verde, que te quiero verde, de la EMA 20. Estamos en Bitcoin en 4 horas. ¿Vale? Entonces, bueno, de momento igual, veis que nos venimos en RSI a una zona, en la cual nos apoyamos en un soporte, que fue una resistencia en su momento, RSI. Todo esto fue una pequeña resistencia, resistencia, resistencia. Ahora está haciendo de soporte. ¿Puede caer más? Por supuesto. ¿Vale? La última vez que llegó y hizo este soporte, que fue aquí, veis que hizo este soporte, luego se fue más arriba. Pero bueno, yo de momento, como tampoco me preocupa demasiado 0.02 bitcoins, tampoco es demasiado, y más en futuros, ahora mismo le ganamos un 15%, son 40 pavetes, tampoco, vamos, no es que yo lo diga, es que está, a ver si puedo quitarme yo de aquí en medio, ¿sabéis? O sea, que si no, no se ve, claro. Bueno, el 15-60%, un 39.49, 40 pavos, tampoco es nada de otro mundo. Entonces, yo creo que lo voy a dejar porque hemos empezado el día con un retroceso, porque hay unas resistencias ahí, se resiste, y vamos a ver por qué, es importante ver el por qué, y bueno, podemos rebotar otra vez a la alza. Así que bueno, de momento, lo dejamos ahí, voy a moverme otra vez aquí, porque si no, no salgo bien. Así que, bueno, os recuerdo, os recuerdo, os recuerdo, 7%, entráis, hacéis vuestro fondeo, y 7% que os dan para que traguéis gratis. Durado un tiempo, evidentemente no es un regalo, ese dinero no lo podéis sacar, es para hacer trading, pero los beneficios que hagáis con ese 7%, sí, sí son para vosotros. Bien, vamos al lío, aquí, bueno, ni los futuros por un lado, ni los presentes por el otro, están consiguiendo romper la zona de resistencia que, bueno, pues que teníamos ahí prevista, ¿vale? Por otra parte, de momento, de momento, vamos a esperar al cierre de la vela de 4 horas, esta línea naranja que tengo aquí, que es una resistencia, es un soporte, es un soporte, resistencia, soporte, resistencia, bueno, pues después de pasarla, lo lógico es que ese soporte, si la pierde, el soporte no es válido, y tendremos que ir a buscar un poquito más abajo, zonas de 62.200, más o menos, 62.300, que, bueno, puedan ser, que haya más liquidez. Eso en el muy corto espacio de tiempo, esta mañana, hablamos de que hay una zona con mogollón de liquidez, que es en la zona de los 55, 56K, hay muchísima liquidez, muchísimo dinerito ahí, y bueno, si no rompemos esa zona, o sea, si no conseguimos romper al alza, al alza, la zona en la que tenemos esta resistencia, esta línea de puntitos que tenemos aquí, con la línea de tendencia, bueno, hay una zona ahí bastante interesante, pues bueno, difícil será, y luego tenemos la resistencia más importante, que está comprendida entre la zona de los 69,5 a los 73,5 aproximadamente, toda esa zona es una zona gruesa, es una zona, ¿veis? esta resistencia, toda esta zonita de resistencia, toda esta resistencia, que nos han mandado cada vez a buscar liquidez más abajo. Si no conseguimos pasar, evidentemente, la primera zona, que es la más importante, después de hacer una ruptura de un canal descendente, que lo tenemos aquí bien claro, ¿veis? esta línea verde, con esta línea verde, aquí teníamos un canal descendente, lo hemos roto, hicimos un primer pullback, que bueno, es relativo, ahora estamos haciendo un segundo pullback, si en el segundo pullback se pierde, fake out, y nos vamos para abajo. Si nos vamos a diario, y ampliamos, esto es importante verlo, vemos que sí hicimos un cierre por fuera, o sea, que es un fake out relativo, pero claro, es un cierre de domingo, y una ruptura de sábado, suelen ser bastante más débiles, esta vela es bastante fea, para ese menester. Ahora bien, el volumen ha subido, cosa que bueno, es buena, vamos a ver cómo cierra, hasta que no cierre la vela, tomar decisiones, bueno, pues pueden ser no buenas consejeras, entonces lo importante siempre es esperar a esa reacción del cierre final. Respecto a esto, pues lo que decíamos, o bajamos a buscar la liquidez a la zona de 55-56, lo que habíamos en el mapa de calor, o nos vamos a por la resistencia. ¿Qué tenemos? Bueno, pues yo tengo el momento, lo que tengo son posiciones abiertas en largo, ni más ni menos, ahora que caemos a 56, abriré más posiciones, pero mientras no caigamos por debajo del mínimo anterior, no me interesa ni una sola posición más, ya estoy más que bien, si no voy a mejorar, ¿para qué voy a entrar? No tiene sentido. Ahora bien, ¿en qué dos opciones yo sí ampliaría? Uno, si ganemos a estos mínimos, o incluso los perdemos, o si rompemos la zona de máximos, si le metería más chicha. Son las dos opciones, porque el resto no me vale la pena, es decir, ya está el pescado vendido, que se mueva, no me preocupo, tenemos pequeñas operaciones, pues operaciones en algunos trades, o operaciones como tenemos esta, que bueno, pues yo ahora mismo, mirad, venga, ¿cuánto cojones? Venga, 40, 38, 39, venga, cerrada, ahora, toma por saco, ¿qué pasa? ¿Hay algún problema? No, pues mirad, me voy a venir aquí por encima de la media de 50, por si le da por bajar, ¿veis esta zona de soporte? 62, 201, por encima de la media de 50, pues mira, vamos a meterle aquí una orden límite, 001 de 62, 201, pues 251, para no irnos a ese punto exacto. Le voy a decir a comprar, ahí que me compre, le voy a hacer una segunda orden, aquí, ¿veis esta zona que tenemos aquí? Fue una prueba, fue al alza y luego vino abajo, pues esa sería una segunda comprita, por debajo de la media de 50, 60.759, pues venga, 60.759, 0.02, y ahí la dejo, ahora, que hagan lo que tengan que hacer, venga, vamos a continuar con Bitcoin, aquí, que puede hacer Total Market, bueno, Total Market de momento llega a la zona, que era un soporte, lo rompe, se va al alza, no puede, y está ahí, que lo pierde, que no lo pierde, está rankeando, está rankeando, pero volvemos a lo de siempre, lo mismo que pasa con Bitcoin, vamos a diario, ¿vale? Y lo que tenemos son máximos descendentes y mínimos descendentes, aquí, en el Total Market, tenemos máximos descendentes y mínimos descendentes, ojo, ¿vale? No nos olvidemos de eso, que muchas veces se nos va la pinza con cosas que nos dicen, maravillosas, y sí, hay cosas muy buenas, tenemos ahí una zona de soporte, tenemos unas confluencias importantes, pero, pero, bueno, pues hay que ver que no se pierda esta zona en el Total Market y que no se pierda en la zona de 60.000, 59.000, ¿vale? en Bitcoin. Por su parte, la dominancia de Bitcoin, de momento, se sigue soportando dentro de esta línea de tendencia, nada, nada, nada que añadir, y el dólar, bueno, pues paradito, paradito, en la zona de soporte, veis, toque y toque, que fue una resistencia, pues ahora mismo es un soporte que ya aprobó el viernes pasado y, bueno, que de momento ha solventado. Respecto a las altcoins, pues evidentemente, si está el mercado como está, vamos primero a las positivas, que son menos, tenemos Digibytes con un 22%, que no está mal, LEN a 0 con 10%, Cirrus, FIAR, RLC con un 633, perdón, TRB con un 576, PHB, Solana, que lo está haciendo bastante, bastante bien, y bueno, hoy tampoco ha sido de momento capaz de pasar esa zona de resistencia que tiene igual que el resto, ¿vale? Vemos este doble suelo, si consigue pasar a lo largo de los próximos días, la zona del 1.79, 1.80 debería de ser el objetivo a batir, por lo menos a tocar, es decir, no toco y digo, casa, pues a ver ahí, ¿qué dice el mercado después? Recuperando zona 50% RSI a la par, cosa que es bastante buena. Ripple, XRP, 5, 0.55, bueno, pues una de las grandes castigadas del ciclo, a mi modo de ver, tuvo una pequeña zona de acumulación, rompió la alza, y con las noticias que sí, que no, que no, que sí, pues bueno, de momento está en una zona en la que se está haciendo mucho intercambio, en este punto ha habido bastante volumen, ha subido, esto es un detalle a tener muy, muy en cuenta, y Ripple, bueno, pues hay cosas que le están saliendo bien, cosas que no le están saliendo tan bien, muy a pesar de la publicidad que se hace en internet sobre ello, pero, pero, creo que en el momento que rompa la zona de 0.70, vamos a tener una, una carrerita bastante interesante, bastante, bastante interesante, cuidado, no, no vayamos a desdeñar cosas que, las cosas de toda la vida suelen funcionar y Ripple, para bien o para mal, es una de las de toda la vida. Titan Arena por aquí, guarda 50, Melos, 3.90, XRP contra el USD, Solana, Prisearch y NJ, 3.90, va bastante bien, NKN, Hedera Hasgraf, 3.53, que tres cuartas de lo mismo, vino, otra vez, después de la noticia, wow, bueno, cuando se apoyó, curioso, y se apoyó justo en la línea de tendencia, ostras, después de esa noticia fake, no fake, medio tal, bueno, pues ahora para arriba, bueno, está bastante bien, muy bien, ojo, aquí esto no lo digo, tiene un hito, LPT PIR RUNE, 230, SMR, KuCoin Shares, que también lo están haciendo bastante, bastante bien, y ahora es como hizo este Soli, poquito a poquito, vuelve a escalar, me apoyo, en la misma zona, que era una zona de soporte, después de pasarla, vuelvo a seguir al alza, ya ha pasado máximo uno, tiene que pasar esta zona de máximos, y ojito con los KuCoin Shares, la vuelta de ellos a su sitio, a su máximo ahí, anterior, estamos hablando de un 50% de beneficio, y no me cabe la menor duda, de que va a llegar, el Nudel Caspa, un 2%, ahí ese proof of work, ahí está, Link también, 1,72, Bitcoin Cash, 1,60, 1,70, 476, bueno, pues desde el momento, tiene que romper esa resistencia, lo que era una resistencia antigua, que se rompió, se apoyó, y bueno, pues hay que volver a intentar romper la alza, en favor de los 500, y a partir de ahí, pues, Tudemun, Tita, Tita, sin Tita no hay paraíso, y bueno, pues ahí está, igual, 3 cuartos, ahora mismo, a la siguiente ruptura, pues a los 2,6, clave, son súper claves, llegarán, no me cabe la menor duda, y otra 3 cuartos, de lo mismo, los cardanos, igual, un poquito castigados, de mi modo de ver, creo que deberían, de ir un poquito más arriba, pero, esto es lo que hay, eso es la realidad del mercado, y esto es lo que el mercado, nos dice y nos dicta, próxima parada, los 0,68, es una pasta, y igual, no me cabe la menor duda, de que vaya a llegar, un 46%, o sea, de verdad, pensar en esto, yo creo que es en lo que hay que pensar ahora mismo, no en, ay Dios mío, nos vamos a ir más abajo, sí, podemos ir un poquito más abajo, vale, y bueno, pues el RSI nos dará, esa opción de, oye mira, estamos un poquito más abajo, hemos subido, hemos vuelto a caer, nos hemos desplomado, más, no importa, pero llegará el momento, en el que esto tire para arriba, y son porcentajes, muy, muy altos, hay gente que, joder, es que solamente, mira, de verdad, o sea, no tenéis ni idea de lo que es el mercado, es una barbaridad, los porcentajes se muerden en Kipto, evidentemente también las pérdidas, entonces tenéis que vigilarlas, Litecoin también anda por aquí, hay tres cuartas de lo mismo, 81, bueno, pues tiene que volver a ir a recuperar la zona de 100, y así suma y sigue, suma y sigue, hay un montón, y en cuanto empecemos a ver esos disparos a alza, va a ser tremendo, vale, por la parte más negativa, tenemos Matrix, SATA, VGX, Tier, y IOD con un 5.86, BOSON PROTO con un 5.81, HDX 5.42, RMR, IOTX 4.58, y root con un 4.64, ya estamos por debajo del 5%, tampoco es que haya unas grandes pérdidas, ni unos grandes movimientos, así que está todo un poquito a la espera, de qué pasa con Bitcoin, qué hacen, y por qué, por qué, por qué estamos aquí no pudiendo romper esa zona, pues está muy claro, chicos, de verdad, había mucha gente que decía, ay no, porque esto va a ser la salvación de BD, es una mierda, chicos, de verdad, mirad, los que están, mirad los que mandan, cerraron en 528, están en 538, a pesar de que se ha abierto en 541, pero se ha abierto a la baja, a pesar de que hay un gap en el precio, a la alza, entonces, esto es lo que manda, ahora mismo es lo que manda, es lo que se está fijando el mercado, vamos a ver qué pasa al final del día, cuáles han sido los números, pero igual, máximos descendentes, mínimos descendentes, y eso es lo que nos tenemos que fijar, que sí, vale, que estoy totalmente de acuerdo, pues con que esta línea está rota, bueno, pero ahora, nos falta la reacción siguiente, vale, que es, me apoyo, y vuelvo al alza, pasando, esta zona de los 37 puntos, por ejemplo, en los de BlackRock, pues ya nos podría empezar a decir, algo, ahora bien, también os digo, el movimiento que ha hecho Bitcoin, este movimiento, es un movimiento de fuerza, de fortaleza, esto no se hace en una recuperación en V, de esta caída, de esta manera, si no se tiene fuerza, ojo, que nos falta volumen, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, pero nos ha faltado muchas veces, y vuelvo a decir lo que digo siempre, ya no hay tantos Bitcoins en circulación, con lo cual el volumen de intercambio, no va a volver a ser el mismo, hasta que no haya un desplome, de los buenos, de los de verdad, así que, chicos y chicas, como digo siempre, invertid con mucha cautela, guardar liquidez, y que la paciencia os acompañe, chao, chao, y que la paciencia os acompañe, y que la paciencia os acompañe,